El tema de temporada de hiperotecnia ya dio inicio en operativos que van a ver que están mis compañeros en la calle, tanto en la parte de seguridad y la parte de bomberos de policía. Estamos saliendo en lo que es todo lo que es micro y macro centro y en las periferias también. No sólo en lo que es Salta Capital, sino a todo lo que es alrededor de toda la provincia de Salta se hacen idénticos controles, idénticos operativos, bajo los mismos lineamientos técnicos y normativos. Lo que se pone en puesta en circulación es el tema de la aplicación del 8340 en cuanto a aquella pirotecnia que no sea sonora. Vamos a trabajar con énfasis que ya se hicieron lineamientos con cámara de lo que venden artificios pirotécnicos. Se conciliaron algunos productos que sacaron fuera de lo que es la venta para poder cumplir con la normativa y evitar que pasemos unas fiestas en paz, en otras cuestiones. Y evitar siniestros también. Estas pirotecnia es de resultado lumínico, que no genera tantas cuestiones invasivas, lo que es el sonido. Y el tema de los locales están siendo controlados y verificados por la parte técnica, que es la cual estoy a cargo. Nosotros hacemos todo el chequeo que cumplan los requisitos mínimos en cuestión de materia de seguridad en contraincendios. Y se expide un certificado.